Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri, hoy les voy a preparar una deliciosa sopa de avena con pollo y vegetales. Para esto vamos a necesitar una pechuga de pollo que la he cortado por la mitad, a esta la vamos a salpimentar por los dos lados. También vamos a necesitar un poquito de cilantro, yo voy a utilizar este cilantro, este es un cilantro criollo que le da a la sopa un sabor muy especial y delicioso. Pero si no tienen de este cilantro pueden ocupar del cilantro regular. Aquí vamos a necesitar también dos zanahorias que las he cortado en cuadritos, tres tallos de apio que los he cortado también en pedacitos más pequeños. Vamos a necesitar también una taza de alberjas, aquí yo las consigo congeladas, si ustedes las consiguen frescas es aún mucho mejor. También vamos a necesitar una cucharada de consomé de pollo, este es el consomé de pollo que yo utilizo. Que no tiene saborizantes artificiales, colorantes artificiales, preservativos artificiales y no tiene glutomato monosódico añadido. También media cucharada de ajo en pasta, media cebolla morada cortada finamente, una cucharadita de triguisar o una cucharadita de comino. También vamos a necesitar agua y un poquito de aceite. Vamos a empezar calentando una olla grande, le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y vamos a freír la pechuga de pollo. Mientras sellamos el pollo voy a lavar bien el cilantro criollo y le voy a sacar solo las hojitas para la sopa. Después de transcurridos 5 minutos más lo vamos a reservar y lo vamos a deshebrar. O lo podemos también cortar en cuadritos pequeños. Ahora vamos a hacer nuestro refrito, le vamos a agregar unas 2 cucharadas de achiote, que es el aceite con color. Le vamos a agregar también la cebolla. La cucharadita de ajo en pasta o también puede ser un diente de ajo picado. La cucharadita de triguisar y si no tienen triguisar pueden utilizar comino. Comino una cucharada de consomé en polvo. Y lo vamos a sofreír de 2 a 3 minutos a llama baja. Ahora le vamos a agregar el agua. Son 8 tazas de agua. Le vamos a agregar también los vegetales. El apio. La zanahoria. También le vamos a agregar 3 papas, que olvide mencionar, cortadas en cuadritos. Le agregamos también el pollito que deshebramos. Y lo vamos a dejar hervir. Mientras tanto, vamos a dorar la taza de avena. En un sartén vamos a agregar un poquito de aceite. Y vamos a dorar. Y vamos a dorar. Y la avena. Esto nos tomará. De unos 2 a 3 minutos. Revolviendo constantemente. Y ahora le agregamos. La avena. Y la vamos a dejar cocinar. Por unos 10 minutos. Si tuviéramos la taza de alberjas. Crudas. Lo pondríamos en el momento que ponemos todos los vegetales. Pero como yo la tengo congelada, la voy a poner hasta el último. Y bueno, mientras se cocina esta sopita, quería mandar un saludo a la señora Patricia, que siempre está comentando en mis videos. Espero que esta sopita le guste, señora Patricia, para sus querubines. Recuerde que la quiero mucho y que siempre está en mi pensamiento. Aquí les quería mostrar cómo se ve la plantita de cilantro criollo. Aquí la tengo en agua para que se mantenga fresca. Y bueno, esta sopita ya está casi lista. Le vamos a agregar un poquito de sal. Esto ya sería al gusto. Yo le voy a agregar una cucharadita de sal. También le voy a agregar las alberjas. Como ya están cocinadas, miren cómo está la sopa. Le voy a agregar también un poquito de leche. Eso ya es opcional. Una media taza de leche. Lo dejamos dos minutitos a que hierva con la leche. Y le agregamos el cilantro picadito. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta deliciosa sopita con avena. Buen provecho. Nos vemos pronto. Y que Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.